Normalmente, cuando hablamos de casas, nos referimos a un lugar sencillo donde habitar posiblemente junto a otros seres y convivir. Durante los principios, los arquitectos han querido innovar en sus creaciones, así sea estética o funcionalmente, para un mejor desempeño de la estructura. Desde los convencionales sótanos en las casas para refugiarse de tragedias ambientales, hasta las obras de arte como las que aquí te presentamos en este top 5 de casas del futuro. La Casa Andy Tornados o Tornado Proof es una casa diseñada por Ted Gibbons, un arquitecto cuyo estudio fue dedicado en Hong Kong. Está pensada para soportar un tornado de gran magnitud. El funcionamiento es de la siguiente manera. Las palancas hidráulicas tiran y hacen fuerza de la casa cuando el viento sopla muy fuerte. El techo con una estructura se bloquea para que ni el agua ni el viento entre. Y así mismo la casa vuelve a su normalidad automáticamente cuando los cambios climáticos también lo hacen. Waterdiseus Hotels es una idea atractiva de crear viviendas con la mayoría de su estructura debajo del mar. ¿Os imagináis despertar mirando pasar tiburones por vuestra ventana? Pues podría ser posible. Este concepto es un diseño polaco que incluye un centro de buceo, terrazas abiertas por encima de la superficie del agua y un spa. En cuanto a seguridad, nueva vivienda o habitación con forma de disco se puede separar de la estructura principal para hacer unos botes salvavidas. Reboot House o casas con eficiencia energética son los proyectos de casas los cuales deberían ser los más obvios para el futuro. Este diseño en particular fue creado por Victor Wetterlein en Nueva York. Se trata de una casa controlada completamente a través de un ordenador con el fin de maximizar la eficiencia energética y el confort. Cada pulgada de su superficie exterior actúa como un colector de energía solar. Este también incluye un ascensor y una planta de energía eólica, además de que el techo recoge agua de lluvia la cual se almacena en los tanques de retención. La Sphaline Wetter Cottage es lo más parecido a la casa de un Teletubi. La organización de Pat Kau, arquitectos en Vancouver, Canadá, ha hecho posible estas estructuras subterráneas las cuales están metidas en montículos de hierba. Estas pequeñas casas toman un mezclaje con el paisaje bastante hermoso, el cual es atractivo para cualquier futuro comprador, el cual no tendría nada de que quejarse por tener una fachada natural. Las casas urbanas en los árboles es un proyecto llevado a cabo debido al crecimiento demográfico y el consiguiente hacinamiento que pueden dejar poco espacio para vivir en las grandes ciudades. Este proyecto llevado a cabo por Jason Lubucat, el estudio de diseño Jason David en Nueva York, tuvo una idea en mente y quiso plasmarla siendo un objetivo bastante factible y creativo así para los arquitectos modernos. El hecho de construir casas a través de las calles por la ciudad utilizando el espacio que de otro modo se perdería parece algo lógico y que le daría buen uso a estos espacios. Muchas gracias por ver el vídeo, no te olvides de darle a like y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal. Un abrazo y nos vemos pronto aquí en T3T. ¡Suscríbete al canal!